... ...una situación que se presentó un homicidio contra una ciudadana, una mujer que trabajaba en el municipio de Yopal el día 6 de septiembre se presenta esta situación en uno de los hoteles de la ciudad, pierde la vida dentro de una de las habitaciones de este hotel y gracias al trabajo articulado entre la policía nacional a través de Susijín y la Fiscalía General de la Nación se logra obtener la orden de captura contra el ciudadano Samir García Camero quien aparentemente fue quien presentó o desarrolló esta conducta y fue dejado a disposición de autoridad competente, esta captura se logra en el fin de semana en un procedimiento de registro y control y verificación de antecedentes por parte del personal del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes en el sector del barrio Los Arrayanes ¿Dónde fue capturado? ¿Acá en Yopal? Aquí en el municipio de Yopal, le digo gracias al trabajo adelantado por el personal de la policía nacional, es de resaltar que este sujeto pues aparte de esta orden de captura tiene antecedentes por tráfico local de drogas y también lo tiene por hurto agravado y violencia intrafamiliar Coronel, esta persona era la que inicialmente según los testimonios recién ocurrido el caso, se había señalado como el acompañante de la mujer allí en el sitio donde ocurrieron los hechos Sí, efectivamente se trata de esta persona que ingresó con ella al hotel y que una vez aparentemente presentó la situación, se retira del hotel nuevamente, eso como les digo esta orden de captura obedeció a ese trabajo que desarrolló la SIJIN y que nos permite presentar el día de hoy el esclarecimiento de estos homicidios que tanto lamentamos y reprochamos en el departamento y especialmente en la ciudad de Yopal ¿Ya se hizo la judicialización? ¿Se legalizó captura? ¿Con qué tipo de medida de aseguramiento quedó cobijado? Sí, efectivamente ya se hicieron las audiencias de legalización de captura, un juez de la república determina de que debe quedar con medida entramural, en estos momentos pues está a custodia de la policía nacional en una de las carceletas Coronel, ¿cuánto tiempo después del caso recibe la policía la orden judicial de captura y este sujeto detectaron o determinaron ustedes durante este más de un mes de ocurrido el hecho en donde estuvo, había salido de Casanar y había permanecido aquí, cuál había sido digamos como la ruta de permanencia de este hombre? Sí, gracias a como les digo a ese trabajo que se viene trabajando con la Fiscalía General de la Nación logramos que casi en una semana nos den la orden de captura por parte de un juez de la república y se inicia un trabajo de ubicación del sujeto, es de resaltar que él se se movió en el departamento pero también salió del departamento y cuando regresa aquí en la ciudad y como les digo en el trabajo que desarrolla el personal de muebles o sea, vinculante comentario por cuadrante, se logra la ubicación y captura de esta persona. Uno de los casos que pues hace que se recupere la confianza en las autoridades, que se ve efectividad en lo que tiene que ver con la captura, con la individualización del presunto autor de este delito, indudablemente una muy buena noticia que tiene hoy la policía para entregar. Sí, efectivamente es un trabajo donde partimos de la denuncia de la comunidad de la situación y no solamente en este caso, en los diferentes casos donde hemos logrado la denuncia de la comunidad, nos permite adelantar los trabajos investigativos y presentar este tipo de resultados. La confianza que tiene la comunidad en su Policía Nacional, en la Fiscalía General de la Nación nos permite poder presentar ese resultado y esperemos que sigamos presentando más resultados, especialmente lo que tiene que ver con homicidios, el homicidio donde lamentablemente pierde la vida una mujer, no pueden quedar sin el trabajo articulado de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de las diferentes autoridades, inclusive en este trabajo también tuvimos mucho acompañamiento y ayuda por parte de la Alcaldía de Yopal con el fin de poder sacar adelante esta investigación. Coronel, con este homicidio, ¿cuántos ha esclarecido la policía en todo lo que va a ocurrido en el 2022? Nosotros ya estamos en un promedio de un 45% de esclarecimiento de los diferentes homicidios que se han presentado, recordemos que en el margen del esclarecimiento también tenemos lo que son capturas de inflagancia y el trabajo que hemos ordenado con la Fiscalía de la Nación, los diferentes homicidios que se han presentado en el departamento. Coronel, de otro lado, se adelantó en la mañana de hoy un procedimiento de inspección a un área del intercambiador vial en el acceso a la ciudad de Yopal, se determinó el hallazgo de restos humanos, ¿qué información tiene la policía en torno a este procedimiento? Se dice que esta investigación guarda relación con un hecho ocurrido casi un año atrás en donde se encontró una cabeza humana en inmediaciones del barrio La Corocora y por la vía marginal del Llano. Sí, efectivamente es un trabajo que se viene adelantando con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI y con el personal del GAULA que tenemos destacado en el departamento de Casanare. Es un trabajo que surge de una investigación donde nos dan la información de la posible presencia de restos socios en este lugar y efectivamente se hallan dos restos socios y ya como tal lo demás que sigue o viene es un trabajo con medicina legal para poder determinar el sexo, las identidades y si realmente guarda una relación con el hecho que se presentó el año pasado del hallazgo de la cabeza en el sector del barrio La Corocora. Como tal, en este momento pues ya eso continúa en materia de investigación con el fin de poder esclarecer los modos de tiempo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que se dieron estos dos hechos. En junio de este año también se había encontrado un cuerpo semisepultado ahí en ese mismo sector. ¿Es posible que se esté hablando de pronto de un sitio escogido para dejar restos de personas a las cuales se les haya quitado la vida en forma violenta, coronel? Pues es un sector que es emboscoso, que no es poco transitado por las personas y que sabemos que hay presencia de algunas personas o habitantes que no tienen, utilizan este sector para habitar de forma ilegal. Seguimos trabajando y verificando cualquier situación que se pueda presentar en este contexto. No podemos de pronto decir que es específicamente para esta actividad, pero sí estamos como tal recolectando la información, adelantando las investigaciones y desarrollando actividades como esta que nos permiten por lo menos hallar estos dos cadáveres. A propósito de ese caso relacionado por el colega Martín, en junio, que se encontró un cuerpo semisepultado y demás, ¿finalmente se logró la identificación de esa persona? No, estamos a la espera de que Medicina Legal como tal, que eso la entidad encargada nos determine realmente cuáles fueron las circunstancias de la muerte y como tal la identidad también de la persona. Coronel, por otro lado, ¿cuál es el parte de salud del uniforme abrido en días anteriores? Bueno, sí, estimosamente uno de nuestros policías en uno del desarrollo, uno de los procedimientos es agredido por un ciudadano quien le causa lesiones y le dan ocho días de excusa. Él está en estos momentos de recuperación a raíz de las lesiones que sufrió en su mano. Coronel, ¿qué información se tiene sobre un presunto secuestro en Paz de Ariporo? Bueno, es una información, una situación que se presenta el día de ayer en horas de la madrugada, aparentemente a dos o tres de la mañana, donde llegan dos vehículos, se hacen pasar por miembros del GAULA y se llevan a dos personas que residían en esta finca. Es un predio que está más o menos a 30 minutos de casco urbano del municipio de Paz de Ariporo. Estas dos personas se las llevan en estos vehículos. Estamos verificando algunas de las informaciones que tenemos. Posiblemente hay un vehículo, porque se llevaron unos vehículos de la persona que vivía en esta finca y posiblemente ese vehículo se encuentra en la área rural del municipio de Atocorosal, especialmente en la zona de la vía que da hacia el departamento de Arauca. Como está se está verificando, estamos trabajando muy coordinadamente con el GAULA militar para poder establecer en qué circunstancias realmente fue, porque la denuncia la recibimos nosotros casi a las nueve de la mañana del día siguiente por parte de la esposa de la persona que posiblemente fue llevada contra su voluntad. Coronel, ayer un nuevo Consejo de Seguridad Regional estaba en el departamento del Meta. Como comandante encargado de la Regional 7, ¿de usted qué información se manejó allí? ¿Qué avances han tenido respecto al primer Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Villanueva? Bueno, sí, efectivamente nos reunimos en el municipio de Puerto López, donde hicieron presencia los dos señores gobernadores, el del Meta y el de Casanare, y entre los compromisos que tiene la Fuerza Pública era presentar los resultados frente a los planes que venimos desarrollando en este mes desde que se desarrolló el primer Consejo de Seguridad en el municipio de Villanueva. Es positivo en la gran mayoría de los delitos que hemos tenido presentando que generaran o que generan problemáticas en el municipio, especialmente lo que tiene que ver con el homicidio, lo que tiene que ver con el avijeato y lo que tiene que ver con lesiones personales. Bien, es cierto, tenemos una problemática que se ve evidenciada y que es uno de los compromisos con los que seguiremos trabajando para en el próximo mes que haremos la siguiente revisión, y es el tema de hurto a personas. También estuvimos hablando de la situación que venimos manejando en los 11 municipios que están haciendo parte de esta actividad de control en el límite de los dos departamentos, y dentro de las propuestas que se van a adelantar, no solamente reunirnos en Meta, sino también con el Bichada, que también es vecino y hace parte de esta problemática que tenemos en lo que tiene que ver con los municipios que están a las dos márgenes del río Meta. Seguiremos trabajando y también inclusive la idea es vincular a esa actividad en los comités regionales, inclusive al departamento del Guaviare, porque también en el departamento del Meta tenemos algunas problemáticas especialmente relacionadas con el homicidio y con la extorsión.